Hola a todos, ¿qué tal? Nacho y Yas aquí. Bueno, 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 bueno... Ahí va, ahí va. Kurt Angle en el Salón de la Fama. Me encanta, o sea... Sí, a ver, estoy incumpliendo un poco las normas de subir vídeos tan seguidos. No he podido terminar de ver el torneo de Reino Unido. He hecho de la bruja de ver por si acaso alguien quiere verlo. Pero, o sea, digo, no, no, no puede ser. O sea, después de años de WWE pasando de Kurt Angle... Y ahora entra por lo alto. O sea, en el Salón de la Fama me encanta. O sea, es que, o sea, estoy asombrado porque yo no me lo imaginaba. Había esto de que Kurt Angle quería llegar, pero que siempre están diciendo que no. Que luego, pues, que ha dicho... No, no, yo no voy a volver a WWE, pero ya está empezando a cancelar apariciones. Y digo, bueno, bueno, yo la verdad es que no me he imaginado. Creía que se volvía a echar el pisto. Y mira, o sea, vuelve por la puerta grande Kurt Angle. Me encanta. Y, o sea, lo llevo pensando unos días. O sea, me alegro muchísimo de que cuando empecé a ver Tenia en 2008... Haya llegado a la edad de Kurt Angle de... O sea, todavía verle dando buenos combates. Me he visto algunos combates fuera, no está tan bien. Pero, o sea, simplemente ver a Kurt Angle, uno de los mejores luchadores que ha habido... De nuevo en WWE, dándole el trato que se merece, me parece genial. Porque decían eso, que no se ha habido muy bien. Que no le querían por sus problemas de rehabilitación, de... Creo que tuvo también un trato de Raka Khan, creo que fue. Y que ya querían saber poco de él, pero me encanta. O sea, se han sacado la polla. O sea, directamente se han sacado la polla con esta nominación. Yo creía que iba a ser Goldberg o... No lo sé. Alguno así, o sea, Page. Y es que, o sea, me sorprende. No se ha filtrado, o sea, bestial. O sea, sobre todo eso. Me parece Kurt Angle un luchador excepcional. Sus combates me encantan. Sobre todo, bueno, estos que tuvo ya cuando empezó a desenvolverse muy bien. Y, o sea, me parece que un tío con su carrera, su caché, o sea, lo merece. Y me encantaría, o sea, sé que ya está mayor. Pero me encantaría verle contra algunos luchadores ahora. Porque el tema tan patriótico contra Rousset, por lo que se parece, contra Jack Swar. Pero me encantaría volver a verle luchando. Y no hay doble, doble, al menos un par de combates de despedida. Y esto, wow, o sea, me ha dejado. Me acabo de enterar y, bueno, aquí está. O sea, flipante, flipante. O sea, no tengo palabras. Me encanta. Enhorabuena, Kurt Angle. He vuelto a llegar a W. Y nada, esa es mi opinión. O sea, que estoy ahora mismo sin palabras. De la emoción de... Wow, o sea, está genial. No sabéis. Si os ha gustado, like, suscribir y compartir. Nos vemos en la próxima. A ver si es el próximo Salón de la Fama.